Tras un proceso de reparación y remozamiento del inmueble que cobija a más de 300 educandos de las artes, abre sus puertas la Escuela Manuel Muñoz Cedeño. A la actividad inaugural asistieron personalidades de la cultura en Granma, directivos del sector, así como los máximos representantes del partido y el poder popular en este territorio. En la ocasión se reinauguró la Galería Institucional, espacio que ahora exhibe una docena de obras elaboradas en formatos y técnicas diversas. Las piezas poseen autoría de notables artistas, entre los que destacan Pedro de Horá, Florafón, Zayda del Río, Juan Luis Maceo, Ramón Mesa, Bausá, Raibel Freeman, Rafael Fuentes Rojas, Rainer González y Joel Quesada. En tanto, durante la jornada llegaba otra buena nueva con la apertura aquí de una casita infantil. La misma acogerá a niños con parentescos con los trabajadores del centro docente y del sistema de cultura. Para ello, cuenta con capacidad para 60 infantes en edades comprendidas entre 1 y 5 años. Juliet Mendieta Palomino, coordinadora de la iniciativa, explicó a los presentes que tras etapa inicial y dependiendo de la cobertura de plazas, la instalación abrirá sus puertas a la comunidad. Ya en el acto inaugural, se evidenciaron destrezas de quienes allí estudian música, danza, teatro e instrucción del arte, al tiempo que las nuevas generaciones alzaban sus voces en pos de un mañana donde la creación sea acicate y guía. Jordan Roberto Rodríguez, director provincial de cultura, por su parte, exhortaba a convertir los actuales desafíos en motivaciones para lograr mejores resultados en todos los objetivos de la enseñanza. La original de Manzanillo cerró la jornada, como bien saben hacerlo, los grandes exponentes de nuestra cultura. Y aquelín Pérez, sistema informativo de la televisión en Granma.